Allá se ve un helicóptero de la guardia de la patrulla fronteriza y allá es México. Ve que te elijan las personas. Ve que te elijan las personas. Ve que te elijan las personas. Ve a ver los helicópteros. Tres helicópteros. Cuatro, allá viene otro. Allá viene subiendo otro. Bueno, vamos a la casa. Esto es suficiente para la primera experiencia de Enzo aquí en la frontera de Tijuana. A la casita. Cuando voy. Si. packet. A la casita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.